Ray Dalio, uno de los inversores más famosos de todos los tiempos, recientemente comunicó en una entrevista que 2023 será el año de la mayor catástrofe económica de la historia. En el vídeo de hoy veremos qué motivos puede llevar a que Ray Dalio piense esto y las dos empresas que tiene como principales posiciones para 2023. ¡Comenzamos! Ray Dalio es el fundador y gestor del mayor fondo de inversión del mundo, Bridgewater, el cual gestiona más de 150.000 millones de dólares y cabe destacar que hace tan solo un par de meses renunció a la gestión de Bridgewater y ahora que Dalio se ha desvinculado de la gestión de su fondo está comenzando a aparecer más en medios de comunicación y está mostrando así su visión general sobre el mercado y en una de sus últimas apariciones que fue protagonizada la pasada semana tras presentarse los datos de inflación en Estados Unidos fue en el medio digital Business Today donde habló sobre muchas cuestiones económicas pero principalmente se centró en el problema que se ha creado durante 2022 con la agresiva subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. La pasada semana se conocieron los datos de inflación de noviembre y la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido hasta qué nivel se subirán los tipos de interés tanto este diciembre como en inicios de 2023 y es que Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal anunciaba la pasada semana una subida de tipos de 50 puntos básicos para finalizar el año llevando así los tipos hasta el 4% y es que bueno estamos viendo cómo se está desacelerando esa inflación y en noviembre hemos bajado hasta el 7,1% interanual lo cual bueno sigue siendo una inflación muy elevada pero estamos viendo cómo se está desacelerando y lo que ha decidido la Fed es bueno no seguir subiendo los tipos de una manera tan agresiva es decir de 75 puntos básicos en 75 puntos básicos como se estaba haciendo anteriormente sino de 50 puntos básicos y es que cuando salió ese dato de inflación del 7,1% el mercado subió con mucha fuerza siendo muy optimista para lo que se venía ya que descontaban que bueno que la Reserva Federal no tendría por qué seguir subiendo de forma tan agresiva a estos tipos sin embargo aunque el mercado ya esperaba esta subida de 50 puntos básicos por parte de la Fed bueno el mercado reaccionó muy negativamente a esta conferencia y es que lo que de verdad tuvo peso en esa conferencia fue un detalle clave que mencionó Powell y es que bueno comunicó que después de esta subida viene mínimo otra subida de 50 puntos básicos en febrero de 2023 la cual el mercado bueno ya descontaba también y esto haría que bueno que se sitúen en el 5% lo cual son los valores más altos desde 2008 pero es que además Powell comunicó que los tipos de interés se mantendrán a esos niveles elevados durante todo 2023 por lo que el objetivo para este próximo año será mantener los tipos en el 5% para controlar esta inflación y que esta baje hasta el 4% y claro que esto va a suponer un enfriamiento de la economía y esto es lo que Ray Dalio prevé una recesión muy muy larga si la Fed mantiene los tipos en el 5% durante todo 2023 lo cual ya han confirmado y es que bueno veremos durante un año entero tipos en el 5% lo que va a provocar el cierre de muchas empresas que no van a poder permitirse contraer deudas lo que va a llevar una alta destrucción en el empleo y bueno Ray Dalio prevé una caída en los mercados de más de un 30% y estos son los motivos por los que Ray Dalio ve un 2023 bastante complicado y es por ello que ha decidido enfocarse en estas dos empresas ya que bueno son dos empresas que suelen comportarse muy bien en entornos inflacionarios aunque bueno su cartera está formada por más de 300 acciones estas son las dos principales posiciones de Ray Dalio la primera empresa es Procter & Gamble una de las mayores empresas fabricantes de bienes de consumo del mundo y que opera en más de 150 países y bueno esta empresa vende diferentes productos en diferentes segmentos como pueden ser cuidado personal, cuidado de la salud, de hogar y bueno además la mayoría de sus productos son muy famosos teniendo marcas como HS, Gillette, Oral Babe y bueno Procter & Gamble cotiza bajo el tíker PG capitaliza más de 356 mil millones de dólares, es una mega cap y además es una empresa muy famosa y que atrae mucho al accionista por ser una empresa que reparte un dividendo muy sólido y es que bueno si nos vamos a sus números fundamentales podemos ver como bueno ya tiene una facturación muy establecida manteniéndose en este último año en los rangos de entre 19 mil millones y 21 mil millones podemos ver también un beneficio por acción trimestre a trimestre también muy regular por lo que como podemos ver es una empresa que bueno que está ya muy establecida en su sector y que bueno sus previsiones no son las de tener un crecimiento muy fuerte además es una empresa ya muy consolidada, muy sólida lo cual es algo muy habitual en bueno en este tipo de empresas que se encuentran en sectores muy muy tradicionales pero bueno que son empresas que bueno que no consiguen continuar con su crecimiento sin embargo si es cierto que suelen ser empresas muy atractivas y consideradas activos refugios para los accionistas ya que bueno son empresas con marcas muy consolidadas y muy sólidas y que la gente va a seguir utilizando y consumiendo pase lo que pase en el mundo y bueno además si nos vamos a su técnico podemos ver como es una empresa que se mueve muy horizontal sin embargo bueno también tiene una sólida tendencia alcista y como podemos ver tiene un fuerte posicionamiento institucional la segunda empresa en la que tiene una fuerte posición en realidad y que espera que le proteja en este escenario tan complicado de 2023 es Johnson & Johnson empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, cuidado personal, los productos farmacéuticos más importantes del mundo y es otra de esas empresas que cuentan con marcas muy reconocidas dentro de su sector como Neutrogena o Listerine y que también es una empresa que es muy conocida y que atrae mucho a los accionistas por tener un dividendo muy sólido y cotiza bajo el ticker JNJ, capitaliza más de 450.000 millones, otra mega cap y si nos vamos a sus fundamentales podemos ver como también es una empresa que tiene una facturación muy establecida en estos últimos años manteniéndose en los rangos trimestrales en sus ventas entre 22.000 millones y 24.000 millones un beneficio por acción también muy regular y que bueno que al igual que P&G son empresas muy establecidas dentro del sector y muy consolidadas. Si nos vamos a su técnico también podemos ver como está dentro de una tendencia alcista la cual bueno si es cierto que no son tendencias muy verticales por así decirlo pero podemos ver como en el largo plazo este tipo de empresas se apoyan muy bien en ciertas medias que nos indican soporte institucional es decir cada vez que el precio va a tocar a estas medias podemos ver como son oportunidades de compra para estos inversores que son los que realmente mueven el mercado hedge funds, fondos mutuos y que bueno cada vez que el precio va a tocar esos soportes aprovechan para comprar en esos puntos. Por lo que estamos viendo como estos inversores no compran empresas que son las que me han caído ya que por ejemplo los otros días hablábamos de las empresas que bueno que estaba comprando Bill Gates y como digo no buscan las empresas que me han caído o las que más lejos están de sus máximos históricos y por lo tanto pueden recuperar ya que bueno como ya sabéis el mercado no funciona así y si una empresa ha caído mucho quizás sea por algo y quizás sea porque estos inversores institucionales que son los que están detrás para sostenerla no están ahí y si es cierto que bueno que estas dos empresas quizás son ya empresas muy establecidas que se encuentran en sectores muy tradicionales sin embargo bueno como comentaba anteriormente son empresas consideradas como activos refugios para los accionistas ya que son empresas con marcas muy consolidadas y que la gente va a seguir utilizando y consumiendo pase lo que pase en el mundo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy nos gustaría que bueno que nos dejaran en comentarios ¿qué te ha parecido el vídeo? también ¿qué te han parecido estas dos empresas en las que tienen un fuerte posicionamiento Rey Dalio? a mí bueno personalmente ya digo prefiero centrarme en las empresas en las que nos estamos centrando en visionarios empresas más nuevas que bueno que tengan una mayor aceleración tanto en sus ventas como en su beneficio por acción y que bueno que nos puede indicar que técnicamente que están a punto de iniciar una tendencia alcista y bueno también nos gustaría que nos dijeras que otras carteras os gustaría que os traigamos para analizarla en próximos vídeos ya que como siempre estamos leyendo y respondiendo y queremos traeros el contenido que bueno que más aporte si te ha gustado el vídeo déjame tu like y también suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo por mi parte nos veremos en próximos vídeos un saludo si quieres rentabilizar tus ahorros al máximo con un sistema de inversión en bolsa sólido y rentable regístrate gratis y recibe en tu correo los cuatro primeros vídeos de nuestro curso Visionarios Bolsa